Recibiendo las llamaditas de los amables televidentes que en el día de hoy quieren consultar, quieren saber su presente, su pasado y su futuro con el Dr. Smith. Hoy él corre el camino, cogió de vaca, está de vaca, de vacaciones. Buenas tardes, ¿con quién habla y de dónde? Susana Vásquez. ¿De dónde? ¿Quién me habla? Susana Vásquez, yo creo que ahorita en mi casa contigo. ¿Susana Vásquez? Sí. ¿De dónde me habla? De Pueblo Nuevo. De Pueblo Nuevo. Mi amor, ¿qué tú quieres conmigo? La suerte. La suerte. ¿Quieres el pasado, el presente o el futuro? Ah, todo y para Susana. Todos juntos. Me dije, ¿Susana? Sí. ¿Susana? ¿Qué edad tú tienes, mi amor? 26 años. 26 años y todavía tú difudifá. Ah, nada. ¿No te has casado? Sí. ¿Te casaste? ¿Tienes dos bebés? Sí. Grandes están los mismos. Ajá. Una hembra y un varón. No, las dos son hembra. Las dos son hembra. Sí. Espera, deseo tener un varón. Tu esposo quiere un varón, ¿verdad? Sí, yo te lo pongo. ¿Eh? Yo te lo pongo. ¿Te dejaste ver? ¿Ahí? ¿O el mujeriego? Ajá. ¿Se metió con otra ya? Sí. ¿Te dejó? ¿Y por qué tú lo sigues queriendo? No. ¿Ya tú no lo quieres? Ajá. Tú eres amiga de la mujer de él, ¿verdad? Ajá. ¿No quieres saber de ella? No. Pero este mantiene los hijos. Sí. Este le da bien a ellos, a tus hijos, ¿verdad? Ajá. Ajá o menos. Y se lo llevan de vez en cuando, semanal, para, para, para su casa, ¿verdad? Sí. Y la mujer, la mujer de él, a uno de los dos hijos, le trata mal, ¿verdad? Sí. Le maltrata, le mete chisme de ti. Ajá. Porque él quiere tener a tus hijos. Sí. Pero tú no quieres dárselo. No. Susana. Dime. Tú estás enamorada. Sí. Pero ese hombre tiene a su mujer. Sí. De quien tú quieras, a quien tú quieras tiene a su mujer. Sí. Pero él no vive aquí. No. Él no vive aquí. No. Pero viene a veces. Hace mucho que no viene donde ti, ¿verdad? Sí. Hace como una semana o dos que no viene donde ti. Sí. Ajá o menos. Pero usted se comunica por teléfono. Sí. Él te ha propuesto matrimonio a ti. Sí. Y tú no lo aceptas, ¿por qué? No. ¿Eh? ¿Por qué no? Tú no lo quieres de verdad, ¿eh? No. No. ¿Y entonces? ¿Qué pasa el tiempo lo que tú tienes con él? Ajá. ¿Te digo algo? Sí. ¿Te digo la verdad? Sí. ¿Te digo la verdad? ¿Tú todavía no te llevas nada con él? No. Yo sé que no. Claro, uno lo dice. Sí. Pero él quiere. No, pues yo no quiero. ¿Tú no quieres? No. ¿Te ha propuesto llevarte a la discoteca, a la cabaña? Sí. ¿Te ha ofrecido un resort? Sí. Pero tú dices que no. No. ¿Tú le tienes miedo a él? Ajá. ¿No te conviene? No. Dale pa' fuera. Muy bien. Gracias, mi amor. De nada. Otra llamadita, 809-584-2463. Consultando en el aire, Dr. Esmí, en el programa de Frente con la Verdad, a través de Natel, Canal 10. Usted puede observar lo que se está diciendo hoy aquí. ¿Verdad, Mergen? A partir de que termine el programa, en la página natel10.com, ahí usted observa enterito intacto en ese blog digital, natel10.com. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Daniel Olasco. ¿Quién? Daniel Olasco. Daniel Olasco. Sí. ¿De dónde, Daniel? Este, yo creo que no sabía algo que me sé. ¿De dónde tú me llamas? ¿De dónde tú me llamas? De soldado arriba. De soldado arriba. ¿Qué edad tú tienes? Veintitrés. Veintitrés años. ¿Qué tú quieres saber? Algo de mi vida. Algo de tu vida. Daniel, ¿tú llamas de un celular o llamas de... 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 De un celular. De un celular. Pues cierra y me llamo de nuevo si lo que te digo o lo que me salga de la luz no es cierto. Daniel, tengo para decirte lo siguiente. En el colegio donde tú estudiaste, en el liceo, perdón, tú estudiaste, tuviste un problema con una chica menor de edad, menor de edad, que está embarazada ella. Está embarazada ella. Cuidado con eso. Ella es menor de edad y está embarazada, Daniel. Cuidado, Daniel. Ella huele a fiscal, Daniel. Huele a fiscal. Sus padres no lo saben. Pero lo mejor es que tú te hagas cargo a ella para que te eviten problemas, Daniel. Te hagas cargo a ella para que te eviten problemas, Daniel, con esa chica que tú embarazaste del colegio, del liceo donde tú estudias. Daniel, te voy a indicar tres numeritos para ver si tú te sacas unos chelitos y tú puedes resolver ese problema con una cava porque tú no estás trabajando. Y como tú no estás trabajando y lo que estás estudiando y eres de 23 años y ella de 15 para 16. 93, el 100 y el 18. 93, 100 y 18 para ti, Daniel. Te solté en banda. Buenas tardes.